Bueno, hoy voy a jugar un poquito Entre tanto golpecito y golpecito está bueno de vez en cuando descansar y divertirse ¿A qué voy? Bueno, acá están varios martillos, un martillo bolita común, una maceta de albañil o plomero una maceta de trabajo bruto, mis dos martillitos de descansar que yo siempre uso y este es el martillito del millón de dólares que yo le digo que es con el que yo cierro las vainas y cierro los cabos ¿A qué voy con este, o qué intento hacer con este videíto? Las herramientas obviamente que son importantes, sí, como son importantes los cinceles y tener buenos cinceles que también son herramientas pero no todo depende de la herramienta, porque hay, por ahí uno se esfuerza en tratar de conseguir el mejor martillo, el mejor cincel, no sé, la mejor sierra, esto, el otro, pero también hay otro 50% que depende de uno lo mismo pasa en cualquier otro rubro, yo por ejemplo soy un perro soldando con la eléctrica, con una soldadura eléctrica me han prestado una mic, me han prestado una tic y soy un desastre, soy un desastre entonces ya no depende de la herramienta, depende de mí, me pasó lo mismo con los cinceles cuando yo empecé, no, este no anda, lo modifico, andaba peor, este no anda, lo modifico, andaba peor un día agarro los cinceles de mi maestro y andaban mal los cinceles de mi maestro pero como si con él andaban bárbaro entonces es importante la herramienta, pero no se maten consiguiendo lo más caro y lo más difícil de conseguir porque con poco uno se arregla y el resto se logra con esfuerzo y con práctica, más práctica, más práctica, más práctica y hasta que salga mi maestro Ezequiel Burnett con una uñeta, que la uñeta es un cincel para hacer trazos curvos vendría a ser uno como este, la cámara yo no la puedo mover porque estoy solo es para hacer trazos curvos, en este caso es para hacer trazos curvos medianos porque es una uñeta mediana bueno, mi profe con una uñeta de esta hace trazos rectos de la distancia que uno quiere y yo no puedo hacerlo, yo eso no lo puedo hacer, pero él sí bueno, ¿a qué voy con esto? es un poco ilustrativo y un poco para divertirnos se supone que si yo cincelaría, cincelaría con cualquiera de estos dos martillos uno más pesado que uso en algunos momentos y el que más siempre uso es este chiquitito, livianito con el cabo ya arreglado porque se me partió y bueno, pero este es el que yo más uso bueno, con este yo puedo hacer, por ejemplo, ahí clavo y hago con una uñeta un trazo curvo, me parece que voy a poner un trapo acá adentro para absorber un poco los golpes voy a poner un trapito ahí y por ahí cambio el sonido yo ahí con este martillito puedo hacer un trazo curvo con este, por ejemplo, es un trazador puedo hacer un trazo recto también con el mismo martillo este es un planeta rectangular áspero con el mismo martillo puedo texturar o bajar o fondear chapa también con el mismo martillo y así sucesivamente, por ejemplo, agarro un bolillo liso, grande y ahí hago otra impronta paso a uno para ser más ilustrativo un poquito más pesado yo puedo hacer un trazo recto me salió medio medio pero bueno ahí lo retoco puedo hacer una curva con este mismo martillo clavo vamos a hacerla para el otro lado ya hice una para allá es más pesado bueno, es para otros usos cuando yo necesito descarnar en una pieza de mucho espesor no lo voy a hacer con este lo voy a hacer con este este es mi martillito que yo no uso para sincerar pero un día mi profe me agarra y me dice mirá, después que practiques todo trata de sincerar así y él agarró la bolita del martillo así a mí no me sale ya me va a salir vamos a agarrar una uñita vamos a agarrar el mismo trazador clavo levanto con la bolita del martillo vamos a usar otro cincel más fácil de usar porque el trazador y la uñita vamos a usar la uñita que es difícil el trazador y la uñita pegar con esta bolita es complicado para que haga el dibujo pero vamos a intentarlo clavo en el lugar levanto en una punta y voy entonces no importa ahí salió la curva no importa el martillo o con qué le pego obviamente que lo que estoy haciendo es una payasada yo no voy a cincelar con esto porque me van a ocurrir los defectos que me ocurren que me patina para un lado por el otro pero puedo lograr lo mismo que logré pegando con este también lo logro con esto ahora que voy puedo agarrar un martillo más pesado martillo bolita no tiene un cabo adaptado no tiene nada es totalmente inadecuado para este tipo de trabajo pero puedo por ejemplo planetear con un cuadrado liso en ese caso puedo hacer una curva con una uñeta para cualquiera de los lados vamos para allá que para mí es más difícil y cualquiera diría que tratar de cincelar con esta maceta es una animalada y no no es una animalada porque si yo me acostumbro a esta maceta al peso la voy a manejar como manejo este que es libianito no es mi martillo de cincelar pero quiero demostrar que podemos cincelar con cualquier cosa ni hablar con este bolón con ese bolón hago un desastre ahí vamos con el bolón ahora vamos a un martillo bruto a nadie se le ocurriría esto pero también sirve la misma curva de allá está acá vamos a ponerle un texturadito un áspero vamos a ponerle el bolillo que habíamos trabajado por acá vamos a ponerle un cuadrado liso que también lo habíamos trabajado en algún lugar con el mismo martillo esto es difícil sacarlo liso bueno ahí están las distintas texturas vamos a usar un rectangular para hacer un picadito bueno voy a tratar de hacer unos detalles más ilustrativos de cincelado digamos a flor de agua y con la maceta bruta esta que me está rompiendo el brazo pero bueno para que ustedes puedan ver que se puede hacer con cualquier martillo porque veo que por ahí se complican y no es para complicarse un texturado para la cara interna de la voluta un modelado ahora con un planeta cuadrado grande liso para la cabeza bien y si que no es Voy tan despacito porque tiene mucho más peso, no sé cuánto más peso que mi martillo, miren, comparen esto. Bueno, ahora la hoja de arriba de la boluta la voy a trabajar con un bolillo grande. Y ya voy a recercar todo el dibujo, digamos que lo damos por... Lo mismo me está rompiendo el brazo, lo mismo lo voy a hacer con un martillo bolita. El hombro me está rompiendo. No es para mí, porque no estoy acostumbrado a esos pesos, pero evidentemente funcionan. Esto ahora es un escarbadiente. Bueno, vamos a hacerle un par de feruletes ahí y ya como ilustrativo está más que bien esto. Obviamente que ustedes se darán cuenta que yo estoy acostumbrado a esto. Y yo lo siento como una continuación. Como una continuación de mi brazo me refiero, ¿no? Bueno, acá yo había dibujado algún par de hojas que se me habían borrado, que se me borraron por el dedo, no las repasé con nada, pero no importa. Ahora voy a hacer los efectos como si estuvieran. Vamos a volver un poquito a la maceta pesada. ¡Oh! 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 Vamos al martillo bolita, porque me sigue rompiendo el brazo ese. Después de un rato de este, parece que fui al gimnasio, con este ya no me está pesando, el problema va a ser cuando ahora quiera agarrar este, pero no importa, esto es un jueguito. Ahora vamos a completar un poquito la hoja, muñetita, muñetita mediana, acá está. Ahora vamos a completar un poco la hoja. Ahora vamos a completar un poco la hoja. Es ilustrativo esto, por ahí va, se puede con cualquier cosa. Vamos a completar un poco la hoja. 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 acá ¿Qué me permite a mí un martillo liviano? sin romperme el brazo lograr efectos según mi intensidad de golpe esto fue otro más de mis ejercicios no es palabra santa lo que yo digo pero no es solamente la herramienta lo indispensable podemos hacer un trabajo impresionante con 10 cinceles no hace falta tener como estamos acostumbrados a escuchar 500, 600, 1000 cinceles son todos los mismos pero repetidos lo que hay que esforzarse para lograrlo y seguir esforzándose y seguir esforzándose no depende solo de la herramienta la herramienta es un 50% y el 100% somos nosotros podemos inserar con clavos podemos inserar con un martillo de estos podemos inserar con cualquier cosa pero podemos nosotros no solo las herramientas bueno espero que no aburrirlos y que les sirva de algo y que no se desesperen en la herramienta perfecta la herramienta perfecta son ustedes nada más que ustedes para cualquier oficio para cualquier rubro para lo que sea la herramienta perfecta son ustedes ahí está lo que hice con varios martillos todavía me duele un poquito el brazo de usar esa maceta pesada bueno les mando un gran saludo un gran abrazo a todos y vamos por más vamos por más